Namasté Vamos con una secuencia para relajar las rodillas y empezaremos en la posición del gato, aquí vamos a abrir bien los dedos, a colocar rodillas bajo las caderas y empezamos con una pierna inspirando, levantamos la pierna y la cabeza al exhalar cerramos y si nos duele, sin apretar tanto inspiras arriba, exhalas abajo, cuatro o cinco veces y después vamos a mantener la pierna arriba, bajamos los codos al suelo un puño, luego el otro, luego la frente, manteniendo muy estirada la pierna hacemos círculos con el tobillo para desbloquear unos cuantos hacia un lado, otros cuantos hacia el otro lado bajamos y al bajar lo que vamos a hacer es esta pierna pasarla aquí delante, vamos a estirar sacamos el talón, puedes quedarte así pequeñito si hay problemas de ciática, si llegamos al pie vamos a coger el pie y vamos a tirar de él vamos a notar ahí el estiramiento en la parte de atrás apoyamos, levantamos la rodilla de atrás empujando un poquito aquí y volvemos a bajar para cambiar de pierna lo mismo, apoyamos bien las manos empujamos, inspirando, subimos exhalando hacia adentro, cinco veces cuando lleguemos a la quinta, mantenemos la pierna arriba muy bien estirada, ponemos un puño sobre el otro apoyamos frente, hacemos círculos hacia un lado después hacia el otro después hacia el otro y cuando vayamos a bajar estiramos los brazos, pasamos pie izquierdo delante y como hemos hecho antes vamos a estirar aquí exhalando aquí, aquí, si llegamos al pie tiramos del pie que alargue bien la parte posterior apoyamos este pie estiramos la pierna de atrás dejando caer la pelvis un poquito apoyamos las dos rodillas y vamos a perro mirando hacia abajo para estirar las dos piernas inspira abriendo, exhala arriba y atrás aquí podemos hacer un poco de movimiento una y otra para alargar un poquito más vamos hacia adelante vamos bajando al suelo y nos tumbamos y en la postura boca arriba vamos a sujetar la pierna derecha en cada exhalación estiramos inspira exhalando arriba cambiamos de lado y lo mismo en cada exhalación vamos a estirar intentando centrar muy bien la rodilla empujando el pie cuatro cinco y vamos con las dos piernas aquí, vamos a mantener postura del pilar muy importante que no se nos queden así siempre en la línea de la cadera podemos sujetar un poquito que será más fácil cerramos la barbilla y abrazamos hacia el pecho para terminar apoyando los pies como siempre giramos hacia un lado para disolver y aquí terminamos Namaste vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver